Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Lo importante, aunque uno caiga, aunque uno se venga abajo, es volverse a levantar, venirse arriba. Mirar siempre a la naturaleza, esas mágicas entidades, el sol, la luna, cómo suben y vuelven a bajar y así continuamente. Al igual que las mareas descienden y ascienden un día y otro, un año y otro, unas veces arriba y otras veces abajo. Me comentan, sobre todo con todo el tema este del coronavirus, muchos amigos y amigas me reflejan de muchas formas, que lo peor de este confinamiento, este bajón anímico que ha provocado en muchísimas personas esa ansiedad, ese estrés, es que con el tiempo quizás el cuerpo se va acostumbrando, mal acostumbrando a ello. Coge unos vicios, por decirlo de alguna manera, la mente, el cuerpo, coge unos vicios que quizás, si no nos lo planteamos seriamente, si no nos enfrentamos a esos vicios, pues puede ser que esa desgana siga después del coronavirus. Es uno de los grandes peligros de todo esto. Es evidente que nosotros somos mucho más que un pensamiento sobre un futuro distópico, desastroso, que se nos avecina, que todo esto va, digamos, a provocar en la humanidad, cuando sabemos que la humanidad, como os dije el otro día en el vídeo de eso, la frágil ramita y el manojo de ramas, o la frágil hormiguita, o la marabunta, ese gran ejército de hormigas que lo pueden todos juntas. La humanidad, tal cual, puede resurgir como el ave fénix una y otra vez de cualquier fuego, de cualquier hoguera, pero evidentemente hay que quererlo. Si la humanidad nos venimos abajo, nos asustamos, nos escondemos, nos encerramos nosotros mismos, y no se trata de encerrarse, como os dije el otro día, alejarse del mundano al ruido, podés alejarse del mundano al ruido, pero eso, ser libre, en la vida, en el mundo, en los sueños. Somos un gran universo de posibilidades, ya os digo, namasté, in la quiche, venero el universo que dentro de ti habita, al igual que el que habita dentro de mí, de que nos concentramos en ese mágico mundo que somos, pues nos damos cuenta de que tú eres otro yo y yo soy otro tú. Un somos uno que nos puede hacer, ya digo, saltar cualquier muro, cualquier alta cima, conseguirla. Nosotros elegimos, somos un mundo de posibilidades, somos la vida misma, por decirlo de alguna manera. Solo nos podemos parar nosotros mismos, no nos podemos encerrar en el miedo, en la ignorancia. Hay que intentar abrir la conciencia, mirar dentro de nosotros mismos, del poder interior que tenemos, del poder interior que tenemos de eso, de encogernos, de marchitarnos como una flor portada al sol, o de, ya os digo, como el sol y la luna, caer y volvernos a levantar una y otra vez, hasta lograr, bueno, quizá, la gran meta, tanto de la humanidad como, bueno, de la propia existencia, de la propia realidad. Esa realidad que de momento, bueno, el ser humano tiene, al menos en su mayoría, las cotas un poquito bajas. Como le decía el otro día, bueno, a unos amigos, hablando así por internet y demás, pues, de que nacemos somos ese universo de posibilidades, esa grandeidad, esa posibilidad de convertirnos, bueno, eso, de vernos como un trocito del gran todo, del gran dios, con eso, creado a su imagen y semejanza. Quizá con su mismo poder creador, si llegamos a conectar verdaderamente con él, o, bueno, ya digo, podemos convertirnos en esa deidad, o podemos convertirnos en un borrego, en un mulo, asustado, obediente y eso, solo traído a este mundo a tirar del arado, a dormir en la cuadra y a comer paja, y nada más, nada más que decir en este mundo, en esta vida, de vosotros, depende a donde llegue, bueno, vuestro camino. Si consideráis que vuestro camino debe de ir regido por lo que otros intentan marcar, de muchas formas, con los únicos límites son eso, la grandiosidad de las posibilidades del universo. Vosotros elegís si estáis arriba o estáis abajo, si te quieres quedar abajo, encerrado, es tu decisión, solo tuya, tú tienes el poder, al igual que si quieres intentar volar, al final lo conseguirás, y lo que os cuento siempre, muchachos, que ya hemos hecho un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.